de la República Dominicana ofrece a continuación la rueda de prensa relativa al COVID-19, entre otras situaciones del sector salud. Preside esta rueda de prensa la vice-ministra de Salud Conectiva, doctora Iberice Acosta. Con nosotros también el doctor Eddy Pueve Sten, asesor especial del Ministerio de Salud Pública. Doctor Ronald Stius, director de Epidemiología. También Eduardo Oler, consultor del Laboratorio Nacional Doctor de Pillo. Y el doctor Hernán Rodríguez, representante de la OPS OMS en la República Dominicana. Damas, caballeros, bienvenidos, los amigos de la prensa, que han sido convocados para esta rueda de prensa. A continuación, las palabras de la adorable viceministra de Salud Conectiva, doctora Iberice Acosta. Gracias. Buenos días. Un saludo a todos los medios, amigos de la prensa. Buenos días, bienvenidos. A los que me acompañen en la mesa, el doctor Ronald Stius, director de Epidemiología, Edi Pérez, asesor del Ministerio de Salud, doctor Reyer, consultor para el Laboratorio Nacional, y el doctor Hernando Reyes, consultor OPS OMS. Como hemos estado compartiendo en estas últimas semanas, entendemos que es importante que este flujo de comunicación se mantenga fresco, continuo y transparente. Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes algunas informaciones de la actividad general del área del viceministerio de Salud Conectiva y algunas intervenciones globales como ministerio. En relación, ustedes saben que hemos estado comunicando recurrentemente las intervenciones que hacemos en las distintas localidades. Y tengo un informe cortito, breve, del mes de septiembre en relación a eso. Hicimos en el mes de septiembre 84 intervenciones que impactaron en ese igual número de localidades en municipios y provincias. Se realizaron 4.500 pruebas rápidas, se entregaron 6.324 kits básicos de tratamiento, se realizaron 2.517 PCR, se entregaron 16.320 equipos de protección, porque no son solo mascarillas. Se realizaron 1.290 visitas domiciliarias y todas estas acciones las coordinamos con 78 juntas de vecinos y clubes locales. Seguimos las articulaciones con las comunidades, priorizando con ellas actividades propias. En este mes de octubre, nosotros hemos seguido, ustedes la semana pasada les dijimos las actividades. En esta semana, desde el lunes, tuvimos la segunda jornada con los jugadores de las águilas y baeñas. Recuerden que estamos haciendo acciones conjuntas con la Liga Dominicana de Béisbol para poder tener todo en orden y con la seguridad precisa y que podamos disfrutar de ese deporte que nos encanta a todos los dominicanos. Hicimos el lunes esa segunda jornada y la primera con el equipo de las Estrellas Orientales en San Pedro de Maculés. El martes tuvimos jornada en Indocafé con el Ministerio de Educación. Hoy miércoles estamos en La Onza, estamos en Villa Duarte, en Villa Faro, y hay una cuarta actividad con la alcaldía de un distinto. Mañana seguimos en Vanilla, en Los Quemados, Falla, Sabra Perdida, Lote y Servicio. El viernes estaremos en La Victoria, en La Virgen y en La Ondonada. Todo esto un poco para que vean todas las actividades diversas en relación no solo a COVID, sino en la activación de otras muchas actividades necesarias para la promoción y producción de la salud. Como ya comentamos la mes pasada, este lunes iniciaron ya las aplicaciones para la vacuna de la influenza en la mayoría de los puestos vivos que tenemos. Ustedes saben que está dirigida a niños de seis meses a dos años, al recurso humano en salud y a adultos mayores, además de una población que tenga comodidades, no importa la edad, y embarazadas. Queremos aprovechar y exhortar al recurso humano en salud a que además se ponga en orden con la vacuna de la hepatitis B y la DT, que es un requerimiento para el recurso humano que trabaja en salud, y tenemos disponible. La ceremonia simbólica de la apertura del inicio de esa jornada será el viernes a las ocho de la mañana en el hogar de ancianos San Francisco de Asís. Estará el señor ministro, estará el doctor García Ramírez, director de CONAPE, y el doctor Mario Lama, director de la Federación Nacional de Salud. Otra, es importante que hablemos en relación a la vacuna, porque este viernes el ministerio inició en los trabajos con una consultoría externa auspiciada por la OPS para preparar toda la logística necesaria para estar en condiciones de recibir cuando esté disponible la vacuna de la COVID-19. Estamos, ya empezamos ese trabajo, que es un trabajo delicado, de planificación de esa logística. Estamos trabajando, hemos incorporado el equipo técnico de PROMESE, porque PROMESE tiene una sinergia con nosotros en relación a almacenamiento y posiblemente distribución. Todo ese trabajo amerita que lo comencemos desde ahora, porque es una vacuna nueva, una vacuna que llega en un tiempo de pandemia, una vacuna que va a tener que ser aplicada con una metodología que todavía no tenemos totalmente clara. Entonces, tenemos que ir organizando toda esa logística, ese inventario de recursos humanos, de las necesidades que podamos tener para estar totalmente preparados en su momento. Inclusive, es necesario que preparemos las posibles campañas de promoción y de educación hacia la población en su momento. Pero es bueno que la población sepa que desde el ministerio, desde el gobierno central, estamos trabajando en relación a eso. Hay otra iniciativa que nos interesa comentarle, y es que hemos visto en los distintos medios de prensa, nacional e internacional, la preocupación por el tema de la salud mental. Entonces, en relación a eso, y de una manera de ser proactivo, el Departamento de Salud Mental de este ministerio está desde hace días diseñando un protocolo para intervenciones en, haremos intervenciones en las empresas con los trabajadores de las empresas, y otro tipo de intervención en comunidades. Para eso, además del protocolo, se está diseñando una herramienta de evaluación, y les puedo informar que va a ser fortalecido ese equipo de salud mental, con la contratación de 50 o 60 psicólogos, para poder ampliar la respuesta. Tendremos que, también, queríamos destacar que la semana pasada nosotros hablamos de que el laboratorio del doctor Depillo estaba retomando la vigilancia de aspectos fundamentales en la salud pública. Ahí estamos viendo en la pantalla, ahí estamos viendo en la pantalla, que está colocado. Lo que queremos es, porque estas son sesiones informativas y formativas. Hay muchas cosas que yo sé que ustedes, como comunicadores, se están familiarizando con ellas ahora, y qué bueno, porque mientras más conozcan, mejor hacen su trabajo, y mejor nos ayudan a nosotros también. Entonces, además de que esté en la pantalla, a lo que nos estábamos refiriendo el otro día, es a la cantidad de entidades que se hacen vigilancia a través del laboratorio del doctor Depillo. Aquí están, se vigila hepatitis, dengue, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, influenza de estos pirosis, plasmógenos, bubeola, sarampión. Es decir, ya el laboratorio está retomando sus actividades en la vigilancia de estas patologías, que son tan importantes para la salud pública. Lo otro es, y este también es muy interesante, le puede resultar muy interesante a los medios, de ver cómo nosotros estamos retomando también la vigilancia y la promoción para que se haga la vigilancia de algunas enfermedades de notificación individual que se deben retirar en las primeras 24 horas. Y esto es vinculante con el reglamento sanitario, es decir, esto lo debemos hacer porque no solamente como salud pública, por la salud de todos, sino porque también como país tenemos el compromiso de hacer la vigilancia y reportarla. Está a disposición, sí, para que lo, para compartir, por si les quieren sacar alguna información más. Ya para terminar, no puedo dejar de expresarle que por más de tres semanas nosotros hemos estado observando los indicadores positivos en relación a la mitigación del impacto de la enfermedad COVID en el país. Que la tasa de positividad ha seguido bajando, que es contrastante de un par de meses anteriores, donde llegamos a tenerla por encima de 30, que tenemos una positividad en ese sentido que nos va diciendo que las medidas de las acciones para reducir el impacto y el contagio, pues están de alguna manera dando resultados con el aumento del número de pruebas, la búsqueda de los contactos y todo lo que estamos compartiendo con ustedes. La ocupación hospitalaria también está bajando, nosotros, ha bajado, como hemos dicho, hay ahora mismo más del 80% de disponibilidad en camas, en terapia intensiva más del 70%, 75% de los ventiladores están libres. Y tenemos todo ese panorama que si bien es aventador, representa un gran desafío, y no puedo concluir mi intervención sin decirle que a pesar de eso, en lugar de descuidarnos y bajar la guardia, lo que tenemos es que cuidar esa situación que tenemos y protegerla, para que nos permita poder seguir activando lo que son las actividades fundamentales y económicas que sostiene el país. Nosotros tenemos que seguir siendo vigilantes como ciudadanos, no sólo de esa responsabilidad individual de usar esa mascarilla y ese distanciamiento y cuidar las medidas de protección, sino también hacia los demás, ser vigilantes de que todos las cumplamos. Estamos en un momento que, en la medida que fortalezcamos ese compromiso individual, podremos mantener un mayor control y por mayor tiempo, que no se revierta, porque el virus, señores, sigue con nosotros. Entonces, eso lo quería compartir. Ahora el doctor Edith Pérez Pérez va a hacer la intervención del boletín y seguimos conversando. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos y a todos. 639 muestras fueron procesadas y hubo 654 casos de COVID-19. Eso hace una posibilidad de un 12.22% y la posibilidad de las últimas cuatro semanas de un 12.99%. La ocupación hospitalaria, como yo decía, el viceministro de Salud Ejecutivo, el doctor Ejecutivo, está por debajo del 20%. Es decir, hay más del 80% de las cámaras COVID-19 disponibles, hay alrededor del 70% o más de cámaras COVID-19 disponibles. Y hay alrededor del 80% o más de cámaras COVID-19 disponibles para las personas que tengan que acceder por alguna complicación de las cámaras COVID-19. La mortalidad en la República Dominicana, por un millón de habitantes, 209.22% es el menor que la mortalidad que se reporta en la Unión de las Américas de 572. Sin duda, estamos recusando lo que dice la señora viceministra de Salud Ejecutivo, la doctora Ejecutivo, la doctora Ejecutivo. ¿Quién dice la última pregunta? en el momento de lo de las que comparamos lo que pasa ahora que es un 13% alrededor de un 13% de tasa de posibilidad comparado con un 35% hace dos meses aproximadamente a 16 de agosto son indicadores que esperan que estamos haciendo cosas multifactoriales para poder impactar el transporte por un lado, los conglomerados de instalaciones como se comportan y algo que es también esa responsabilidad individual que tiene mucho que ver con esos militares actuales en segundo lugar, lo que se está haciendo a nivel del Estado dominicano, las estrategias que se están haciendo, que son algunas de las cosas que han ido reformulándose según las estrategias y según las víctimas que hemos tenido en este año. Esta rueda de prensa de hoy, precisamente es producto de eso en uno de los procesos que entendemos que ha mejorado el tema del mercado lo que es estos indicadores que hay ahora mismo en la República Dominicana en la Canaruguesa en la laboratoria nacional que se ha vuelto un líder en lo que es el acceso y la realización de pruebas y también que tan efectivo ha sido el impacto en esos sectores que en el órgano ocurren brotes epidémicos por esta enfermedad la otra cosa importante es lo que debemos hacer en términos de entender aún más lo que es la enfermedad la enfermedad también tiene sus características tiene periodos de horas característicos de una pandemia y precisamente en eso estamos reforzados estamos tratando de impactar en que no solamente la población entienda su papel importante para evitar el derrope sino también estar preparados los perfiles para que no haya una sobresaturación del sistema de salud en la región de la región entiendes el doctor Hernando puede ser Hernando o Eduardo no el doctor Hernando Rodríguez bueno representante del OPS OMS el doctor Hernando Rodríguez con su presentación buenos días a todos y a todas a los integrantes en la mesa del honor al viceministro de salud directiva al doctor a la iglesia aposta al doctor Edith el estén asesor especial al doctor Ronald Scribis el director de epidemiología y al asesor del laboratorio del doctor Eduardo yo intervención va a ser muy concreta y está relacionada con el laboratorio nacional una solicitud que hicieron ayer y creo que es importante destacar unos elementos que queremos compartirlos a todos ustedes a los medios de comunicación también un cordial salud son seis puntos y están enfocados en la siguiente manera desde antes de la emergencia sanitaria por la COVID-19 la organización panamericana de la salud y la organización mundial de la salud ha estado apoyando y cooperando técnicamente al laboratorio nacional por eso me voy a concentrar mientras están otras contrapartes y decirles que desde Washington han estado dos visiones evaluando el laboratorio en los dos años anteriores es más en el año pasado hubo una evaluación conjunta del reglamento sanitario internacional eso fue entre junio y septiembre y uno de los puntos que también se identificaron y se evaluaron precisamente fue el laboratorio nacional solamente quiero destacar algunas recomendaciones de esa evaluación que fueron tres y muy concretas la primera de esa evaluación del año pasado es que el laboratorio debe definir la estructura operativa y funcional de la red nacional para dar los jueces soporte a la vigilancia de investigación epidemiológica en salud pública estamos hablando de manera general la segunda recomendación hay que desarrollar la capacidad de los laboratorios nacionales de referencia de acuerdo a los estándares de acreditación internacional para laboratorios y lo otro establecer un reglamento para el transporte segura de las muestras de laboratorio consideradas como mercancías así que como mercancías peligrosas y de alto riesgo otro apoyo que quiero aquí compartir con ustedes es que el laboratorio nacional tuvo el reconocimiento y la certificación obtenida por la organización mundial de la salud como centro nacional de referencia para el diagnóstico de influenza y otros virus respiratorios inusitados es así que el país tiene varios centros ciertos de la parencia y esto hay que destacar lo que obtuvo ese reconocimiento internacional por la organización mundial ahora entrando ya en materia de la COVID la organización ha apoyado en varios frentes uno el reclutamiento y la capacitación del personal del laboratorio nacional y también ha realizado donaciones de equipos y insumos para implementar su capacidad de procesamiento de pruebas de PCR en diferentes plataformas principalmente plataformas abiertas para la extensión del río además ha también un ruido a la operación a medio de medio de transporte viral y el tercer punto que quiero con ustedes también transmitir es que la organización reconoce los esfuerzos que realiza el gabinete de salud y principalmente el ministerio de salud para implementar las capacidades de los laboratorios nacionales y miren que ahora se viene adelantando la automatización de los procesos eso es bueno que ustedes lo sepan porque realmente se viene trabajando con equipos de extracción manual y eso digamos ese cambio de equipos de extracción digamos de la automatización va a reducir los tiempos de manera ostensiva pasando de 6 horas a un periodo menor de 2 horas el cuarto punto es que ustedes saben que República Dominicana como Estado miembro de la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial tiene a disposición el fondo estratégico y también el consorcio del KM de su ministro lo comento porque digamos el número de pruebas que se han digamos que se han donado y además que el país ha comprado el PCR es a través del fondo estratégico y eso optimiza muchos procesos además del costo realmente de estas pruebas yo creo que eso vale la pena también destacar los últimos cinco los últimos dos puntos son los siguientes miren próximamente vamos también a entregar vamos a ahorrar 15 mil reacciones de detección de antígenos ustedes saben que hay una nueva prueba de detección de antígenos ¿cuál es la ventaja de esa prueba? que permite la desconcentración para el diagnóstico en digamos en las regiones y sobre todo el resultado se obtiene en un periodo de 15 a 20 minutos y en eso el país también está trabajando para la adquisición de más de 500 mil pruebas de antígenos aparte de las pruebas de PCR que también están en y finalmente nosotros hemos cooperado y apoyado en el actual plan de respuesta a la emergencia por la COVID-19 y si no sé si no lo si no lo saben ese plan y ese número de milares que son han sido promulgados por la Organización Mundial de la Salud y uno de esos pilares precisamente tiene que ver con los laboratorios nacionales y ahí en ese plan en el pilar de laboratorio nacional hay siete líneas de acción que no la voy a leer pero son siete líneas de acción que solamente quiero destacar entre ellas fortalecimiento del talento humano el punto también de capacidades en la planificación y gestión logística en la evaluación externa de calidad y promover la implementación de un sistema de gestión y aseguramiento de la calidad entre otras eso es lo que quería compartir y de verdad felicitar y reconocer por todos los esfuerzos que ven haciendo el Ministerio de Salud y el gabinete en poder fortalecer las capacidades de laboratorio muchas gracias gracias doctor Hernán Rodríguez y a continuación llegan las palabras del ingeniero Eduardo Oyer buenos días buenos días a la doctora Ibra Iza Costa el Ministerio de Salud Colectiva al doctor Edi Bresen el Ministerio de Salud Pública al doctor Ronald Hughes el director de epidemiología y al doctor Hernán Rodríguez la primera de la sección mi intersección tiene que ver con detallar un poco como el laboratorio nacional ha venido dando respuesta a la presentación que en algún momento ha tenido la población en relación a la entrega oportuna de sus resultados el laboratorio nacional desde los últimos 12 meses ha venido revisar una serie de cambios operacionales con miras a mejorar su eficiencia operativa de todo esto para dejar en cuenta esa necesidad que tiene la fundación de que esos resultados se entreguen de forma oportuna y en el corto plazo reconociendo que lograr esos tiempos de empleo oportuna puede contribuir grandemente a la calidad de la decisión que toman luego los médicos con ese resultado en adición a eso la oficina de República Dominicana de CDC de los Estados Unidos ha estado apoyando con fondos para realizar un proyecto que apoya esa iniciativa del laboratorio nacional en materia de eficiencia operativa y que adicionalmente puedan esas eficiencias operativas y esos cambios ser sostenibles en el tiempo para eso nuestra firma se ha planteado junto con el equipo de trabajo del laboratorio nacional una serie de objetivos primero analizar los procesos clave laboratorios es un poco especial en la necesidad que hay ahora de dar respuesta a a entregar los resultados de parte del departamento de biología y específicamente aquel proceso que tiene que ver con la elaboración de la prueba de COVID-19 analizar la forma de que aún con esos cambios operacionales y deficiencias esa calidad operativa aún se mantenga aunque esa calidad operativa no se atropelle analizar la estructura organizacional identificar la propiedad de mejora dentro de las publicaciones dentro de la estructura y la línea de más analizados estos tres esto no haría un poco inteligente sobre qué recomendar qué qué cambios proponer y cómo hacer un plan de trabajo posteriormente para que esos cambios puedan ser sostenidos qué expectativas se tienen de este proyecto yo diría que tenemos muchas expectativas por el hecho de que vamos a lograr eficientes operacionales pero digamos que mencionemos las cinco principales expectativas que tenemos en este proyecto la primera es mejorar el proceso de comunicación interna tanto interdepartamental del laboratorio como comunicación externa como otras organizaciones tal vez como la PPS el mismo departamento de pedagogía que son clave para poder lograr un empleado de resultados eficientes segundo eficiencia en los procesos técnicos tratar de que por la adquisición o por la recomendación adquisición de nuevos equipos tal vez como lo que mencionaba el señor interna de los vigentes podamos lograr aumentar la capacidad operativa del laboratorio es conocido que siempre ante epidemias una pregunta puede satisfacer 100% la necesidad de una situación que se presenta desde la primera de la primera pero lo que estamos logrando es lo que vamos a trabajar en cómo logramos una respuesta coordinada con algunos otros ánimos de la red para poder lograr los tiempos aún cuando la remanda exceda nuestra capacidad la eficiencia de los resultados manteniendo sin atropello de la calidad que hoy se está logrando en el laboratorio manteniendo la adherencia a los requisitos de calidad establecidos por la OMS y los requisitos de falta de calidad establecidos por la norma de ISO por la cual ellos están certificados y entonces propone luego cómo caminar hacia nuevas alternativas específicas de laboratorio que fortalezcan los estándares que hoy se tiene revisión de la proposición organizacional propuesta de una nueva proposición organizacional y de orientación de algunos departamentos o funciones y puestos que pueda entonces servir de soporte al nuevo sistema de procesos que se empiecen implementando y por último proceso de planificación de estrategia que permita en el largo plazo esas recomendaciones puedan ser sostenibles y ayuden al laboratorio a pegarse un poco más a su rol como laboratorio de referencia nacional y a lo que requiere el reglamento internacional de salud muchas gracias y gracias al ingeniero Eduardo Oyer del laboratorio nacional doctor de sillón y por último el doctor ronaldes dios director de epidemia del laboratorio de la ciudad de la ciudad Gracias. 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 En base a esto, hay que decir, se presume que el brote todavía no atleta, tiene que seguir abierto, se sigue atendiendo y tomando muestras en la selva a todas las personas. Más adelante vamos a ver las medidas que se han tomado. Conclusión, se trata de un brote relacionado con condiciones de hacinamiento extremo en el caso de la preventiva y de la cárcel modelo de anuía y en el caso de la selva es la aglomeración y el no uso de más cariño. Entonces, las medidas tomadas son, bien, para la cárcel, esto pueden ver, se hicieron operativos para poder hacer un PCR en todos los internos, es decir, todo interno tiene que realizarse un PCR y se van a categorizar en negativo o positivo, lo que se le hace la prueba de salen positivos en lugares diferentes van a ser separados los positivos de los negativos. En el caso de Anamuya, se han realizado 800, esto es hasta el día de ayer, de 1.100 reclusos, entonces que todavía faltan un par de pruebas por hacer. Entonces, es decir, separación de los internos, ya aumentó la medida de prevención, ya uso de mascarilla, higiene, distanciamiento social. En el caso de Anamuya, se realizaron reuniones con los diferentes actores para poder implementar medidas de seguridad, intervenciones en los medios de comunicación para hacer de conocimiento del público las medidas prevencivas y qué es lo que se está haciendo. En el caso de Anamuya, en el caso de Anamuya, hubo reuniones con las autoridades, de comunitarios, políticos, para coordinar todas las acciones con la gobernación provincial y la policía para el cierre de todos los establecimientos que impliquen aglomeración de personas y el no uso de las medidas preventivas como las mascarillas de distancia. Y otros, también, pues, el operativo de toma de muestras, se van a tomar muestras hasta que podamos demostrar que ya no hay o muy poca circulación en la ceiba. También en la ceiba tenemos todo lo que es el rastreo. Acuérdense que en una prisión es diferente a en una comunidad. En una comunidad la gente se mueve. En una prisión la gente está confinada a un espacio limitado. En el caso de la ceiba, sí, se está haciendo un rastreo de casos y contactos, el aislamiento domiciliario. En todos los casos positivos identificados están en aislamiento domiciliario. La mayoría, los 58 casos que fueron identificados en la primera vez, todos eran asintomáticos. Entonces, se quedan en su casa. Y subvención temporal de los servicios religiosos en la ceiba, todos los que impliquen aglomeración de personas. Y aumento de la vigilancia policial para hacer cumplir el propio eje. Y también para este jueves, para mañana, está planificado una gran jornada de desinfección de los espacios públicos de la ceiba. Y finalmente, queremos agradecer a todos los implicados. Esto no es una cosa que de una sola persona o dos personas son muchas personas las involucradas, tanto aquí en el ministerio como en la dirección provincial, la gobernación, los administradores, la misma comunidad de la ceiba y la dirección general de asistencia. Muchas gracias. Y gracias a los doctora de la decisión sobre el informe de las cárceles en la bulla en la ceiba. Por dice la alta gracia, a continuación, don Olible, de las preguntas de los colegas, de los periodistas, levantando la mano. La alta gracia, gracias Luis. Y todos los Mongol. Buenos días. yo quisiera primero pedir disculpas por la por el atrevimiento porque somos asuntos de la estrategia de acá del ministerio yo pienso que ganaríamos más tiempo y más información de calidad si cada una de las intervenciones fuera un poco más resumida o por ejemplo en la persona de un epidemiólogo hablar toda la epidemiología de salud pública o en la persona de la vicepresidenta como hablar del ministerio porque es un asunto como de mucha información dispesa mucha información que se dispesa y entonces los medios para los medios es como mucha cosa entonces tal vez se pueda eso organizar de manera más que la red de prensa sea mediadora y haya más participación de los periodistas después de eso pues quiero hacer un par de preguntas la mortalidad en grupos de riesgo como en el caso del personal de salud que habíamos quedado doctor del personal de salud de esa cantidad de afectados cuántas personas han fallecido en el caso de la mujer embarazada y de los jóvenes menores de 20 años a ver si nos pueden ofrecer el dato a la doctora y me dicen si ustedes noten o sea cada día menos cada semana menos si es la realidad perfecta que hay una disminución en la cantidad de casos está más vacía casi no está contento porque la enfermedad está la presencia de la enfermedad bajo los canales ustedes noten ciertamente que la población que ha estado un poco haciendo un poco lo que considera lo que cree pero yo no sé a quién corresponda porque no recuerdo si mi residencia médica pertenece a salud colectiva si no es el caso de una doctora que falleció esta semana por exceso de trabajo dicen y quisiéramos saber si usted tiene alguna alguna expresión sobre eso esas son las las primeras gracias alta gracias perdóname en cuenta las observaciones más que querer abrumarlos lo que queremos es compartir con ustedes informaciones que entendemos que son muy importantes gracias con relación a la preocupación hay una altísima preocupación a que la población perciba que hemos solucionado la pandemia no se ha solucionado la pandemia el virus sigue con nosotros pero tenemos también que expresar la tendencia y las evidencias del proceso como va las camas que están ahí están ahí entonces lo que nosotros y con ustedes de aliados por favor hay que repetirlo mil veces no hay otra manera de protegerse hasta este momento que no sea guardando las medidas que tantas y tantas veces hemos las hemos escuchado esta marcarilla es fundamental el no agruparse la higiene ese distanciamiento esas metas tenemos que aprender a vivir con este virus pero no aliarnos a él cuidarnos de él entonces claro que es preocupación que la persona entienda esto es complicado porque tiene que ver con comportamiento pero todos tenemos que mantener la alerta en relación al caso de la doctora muy doloroso y lamentable hay un proceso de investigación que espero que cuando esté listo no es dependencia de salud colectiva pero es del ministerio y yo estoy segura que cuando haya concluido pues será comunicado gracias Gracias. 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 Respecto a las preguntas sobre la legalidad en nuestro grupo de Río, en el caso, hay que entender una cosa que lo voy a resaltar. En los 10 trabajadores de salud todavía tenemos un subterritivo. La razón por la cual esto sucede, muchas veces el personal se enferma, se da de alta, pero no se notifica al sistema, porque todavía se percibe el paciente que viene enfermo al hospital a solicitar un servicio. A diferencia del médico o el personal que está ahí en Perú, se enferma, se le da de alta a su casa, entonces muchas veces no se registra. No así las defunciones, las defunciones son diferentes. Entonces, en el caso de los trabajadores de la salud, hay que verlo con mucho cuidado, tenemos registrado 403. La probabilidad de que sea mayor es bastante. Y de esos 403, hay 16 defunciones relacionadas directamente con COVID. Hay que decirlo claramente que hay todo un proceso para poder consignar si es una defunción por COVID. En el caso de las embarazadas, tenemos 16 defunciones. Eso sí, es preocupante. En el caso de los menores de 20 años, que ustedes pueden ver en los boletines todos los días, la cantidad de enfermedad por COVID en el boletín de hoy figura 11.207 y tenemos 31 defunciones. Este grupo es el que tiene la tasa de letalidad más baja por ser, digamos, el que mejor puede combatir la enfermedad. La diferencia de, por ejemplo, las personas mayores, los grupos mayores de 60 a 65, donde la tasa de letalidad excede del 5%. El que tiene la tasa de letalidad excede del 5%. El que tiene la tasa de letalidad excede del 5% de letalidad excede del 5% de letalidad excede del 5%. ¿Es un error humano o hay una violencia que puede hacerlo para eso? Y en segundo lugar, si es buena que el ministro no está aquí, pero él denunció también hace alrededor de un mes que aquí hay un caso de confusión. Denunció a un empleado de este ministerio. Eso pasa a la dirección ética gubernamental y no sabemos más nada de ese caso. El que está ahí, eso sí lo pueden ayudar. Yo me voy a decir que gracias por darme la oportunidad de aclarar cosas porque es así como vamos aprendiendo. Nosotros vamos a comunicar mejor de ustedes. Muchas veces sucede, sobre todo con las disfunciones, con los casos, las notificaciones. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el miedo? Les pasamos los dos decimos que iba a haber una serie de cifras aberrantes. Porque si una persona, hay una vertero, por ejemplo, la romana, no tiene un hospital de tercer nivel. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo necesito una cama de UCI o una cama pobre, tengo que los pacientes de la romana se irían a San Pedro de Macorísima. ¿Ya? Entonces, ahí son reciclados notificados. Y también pasa eso con la defunción. Después, cuando se empieza a hacer la investigación y la rectificación, se dice, no, es mejor una defunción de San Pedro, sino que de la Romana. Entonces, ahí se le descuenta, el habla de ser lo más transparente posible. Si hay una defunción, se notifica inmediatamente. Pero después, cuando vemos, se revisa bien todo, se dice, esta defunción, la defunción, la defunción, entonces se vuelve a poner. Entonces, surgen esas cifras, pero ustedes van a ver que abajo la última cifra no se cambia, sino que esa baja aumenta. Pueden salir de una provincia e ingresar a otra cuando uno rectifica el lugar de residencia de la persona. de la persona. ¿Pueden poner una noticia feliz cual para el todo? Y al momento intuitivo. Perfecto. Lo vamos a considerar y agradecernos la sugerencia. Gracias. 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 OPS es usted. Pero me imagino que también representa la OMS. La parte de un portavoz de la OMS llamado Tariq Yazariq. había dicho o no había recomendado el confinamiento como la opción más principal para poder mitigar los casos de COVID-19. Me gustaría saber su opinión al respecto que dice oficialmente la OMS. Gracias. Y otra pregunta es con relación al respecto con la OMS. Gracias. Bueno, le he ocurrido ya no me toca. Gracias. 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 Con su pregunta, efectivamente salió en los medios primero la declaración del director de la Organización Mundial hablando precisamente sobre el confinamiento y no solamente la persona que comisiona sino también un asesor de Europa, el doctor David Navarro, que más que una contradicción es una contradicción en el concepto. Es evidente que el confinamiento absoluto ya se está replanteando y eso depende de cada situación que se presenta en los países, es decir, las medidas no son universales por lo tanto, si aquí lo traemos la República Dominicana, aquí hay un toque de queda que es un confinamiento parcial, nunca ha ocurrido un confinamiento absoluto 24 horas y lo que se quiere expresar es que en países como por ejemplo de varios países de Europa con un ejemplo muy concreto, España y también aquí en la región de las Américas se están presentando un número importante de casos, es decir, rebrotes y ahí es donde toca reformular esas medidas entonces cada situación es específica y no solamente es confinamiento también ahorita lo mencionaba la viceministra, son otras medidas son medidas que son digamos multifactoriales el tema del distanciamiento, el tema de la protección, el tema de las medidas de higiene la vigilancia intensificada, etc. por tanto, si para ser digamos concreto vale aplicar el confinamiento si se aplica, dependiendo si en una región en una zona o en un país hay un incremento otra vez muy importante de casos y entonces hay que hacer restricción, cierto, confinamiento e ir evaluando yo aprovecho, lo que está pasando en la República Dominicana la verdad es muy digamos favorable y alguien ahorita antes de esta prueba de presentación me preguntaba que si existe un riesgo, claro que no hay riesgo lo hay como está ocurriendo en otros países aquí lo necesario es una organización de las medidas y hay que seguir interviniendo en cómo realmente lo está haciendo el país entonces espero que haya dado respuesta lo primero es que todavía no hay una vacuna el país, lo que quería destacar y quiero destacar es todo el esfuerzo que el país está haciendo y el compromiso para que desde que exista la primera vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud nosotros la tengamos disponible realmente ya hay un compromiso, incluso económico hay compromisos para tener un número de vacunas en un primer momento la protección a un grupo de población que está seleccionada como es el Recurso Humano en Salud lo que es el Cielo pero justamente todos estos aprestos son una demostración de la importancia que le estamos dando para que cuando esté disponible no sea que empecemos a ver qué necesitamos nosotros estamos montando todo ese proceso que es lento de evaluación de valoración de los recursos humanos de lo que vamos a necesitar de la logística pero es bueno que se sepa que todavía no sabemos ni siquiera cómo será la vacuna porque es que no la tenemos pero nos estamos adelantando para ser proactivos eso se trata, gracias sí, buenas yo quisiera algo de este día le suben dos preguntas una para el director de epidemiología y otra para la vicepresidenta la primera sería si los casos detectados en Altagracia se encontrar debido a la realización máxima de pruebas de COVID ¿por qué esto no se hace a nivel nacional que se realizan las 7000 pruebas por día que habían prometido? y la pregunta para la vicepresidenta es a ver si no puede dar algún tipo de información sobre las enfermedades tropicales que se viene mal o sea efectivamente si se está haciendo un esfuerzo si se ve la cantidad de muestras que se están realizando son bastante más lo que pasa es un proceso que requiere su tiempo para que pueda tener en la gráfica que yo les mostré ustedes pueden ver cómo ha ido aumentando problemáticamente la cantidad de muestras que se toman en la Altagracia ese es el ejemplo de una provincia eso es parte de ese esfuerzo que se está haciendo para mantener al menos por un rato de tiempo una cantidad mínima de pruebas cosa de poder evaluar efectivamente el comportamiento de la positividad la situación la situación que se da es si tú tomas muestras hoy pasas una semana sin tomar muestras lo que estás viendo son pequeñas fracciones de lo que estás viviendo el hecho de tomar todos los días una muestra una cantidad X de muestra te va a decir vas a poder ver cómo es cómo se está comportando el movimiento ya no una fracción entonces si eso es el país que está haciendo ese esfuerzo y se nota y es parte de ese esfuerzo es la detección de esos broches en la Altagracia si no se hubiese hecho eso no nos habríamos dado cuenta sino que nos habríamos dado cuenta cuando de repente empiezan a llenarse los hospitales en esa zona yo sé que no conmigo la pregunta pero solo para que vea la importancia fíjate a todos los días lo que presentó el consultor del laboratorio nacional de Piyo fíjate todo lo que ha costado mejorar los procesos de laboratorio una cosa es yo quiero un número de más otra cosa es vamos a tener esa muestra con la calidad con la accesibilidad que se tiene pues son las dos cosas que hay que tener la nueva quiero más muestra pero también quiero la nueva yo quiero que tú te hagas la prueba y quiero que esa prueba sea lo suficientemente si siga bien hecha para decir que si tú tienes COVID bien por eso es importante en estos procesos la gente imprima que son dos cosas que nos ven la demanda y la calidad con relación a las otras enfermedades justamente de eso se trata en relación al dengue ustedes saben que el dengue no tiene un comportamiento continuo no es año por año no es igual por suerte diríamos este no ha sido uno de los años de mayor expresión del dengue pero toda la activación de los programas está en cambio es decir ya nosotros estamos trabajando activamente hay lugares que están identificados con relación a malaria y se están haciendo intervenciones porque de eso se trata de reactivar todos los programas para poder ya empezar a dar respuesta antes de tener los problemas lo que les dije es que como una manera proactiva el departamento de salud mental comenzó hace dos días el diseño de un protocolo para hacer esa intervención y adicional a esto el señor ministro nos comunicó cuando hablamos del plan de que está en disposición de que se contraten entre 50 y 60 psicólogos pero ese es un plan que yo espero que estemos consensuando las herramientas en este fin de semana y ya a partir de ahí ver cómo lo vamos a aplicar por eso no hablé de inicio ni nada quizá me emocioné y di la premisa y tal vez no debía haberlo dicho pero de eso se trata por último Robert muy bien Robert González para enfocado digital y noticias 16 y pregunta para la viceministra y el señor asesor del ministerio de salud la viceministra dice que el próximo gobierno iniciaría lo que es el operativo de vacunación contra la influencia mi pregunta sería ese operativo no será extendido a la población en general ya que esto pudiera provocar alguna confusión entre la influencia y el COVID-19 para el asesor el presidente solicita la extensión de 45 días más del estado de emergencia han contemplado ustedes la posibilidad también de recomendar extender lo que es el toque de queda luego de ser aprobada la extensión gracias la vacunación de la influenza ya comenzó es decir nosotros los ciento y pico de mil y cuatrocientos y pico de puestos ya la vacuna está distribuida el viernes tenemos como exacto simbólico pero realmente la vacuna de la influenza está protocolizada en el programa ampliado de inmunizaciones para poblaciones seleccionadas tenemos los niños de seis meses a dos años los adultos mayores las embarazadas el recurso humano de salud todos no solo los médicos todos recursos humanos que trabaja salud y asistencia social y otras poblaciones que aunque sean jóvenes tienen comorbilidades igualmente aunque no conocemos el protocolo de aplicación de la vacuna de la COVID estamos trabajando y según como venga la indicación así se promoverá la hacia el público la información así se hace todo es importante que se haga la vacunación eso es ahora aunque no fue tu pregunta es importante reforzar esa vacunación preferiblemente como está protocolizado porque recuerden que la sintomatología de las dos patologías es muy similar es respiratoria entonces si tenemos ahora la oportunidad de tener acceso en esos grupos vulnerables más expuestos que tienen una mayor un mayor riesgo de complicaciones como los adultos o los que tienen comorbilidades poder tener esa protección les va a permitir cubrirse de esa enfermedad mientras que de la otra no tenemos todavía la solución realmente es una exhortación a la población que se utilice que se usa todos los años porque hay mucha gente quizás no les presta el interés que debe que no les pongo no yo no puedo contestar que no en la pregunta que es que no se son de salud yo no tengo la respuesta ¿qué puede? ok finalmente voy a preguntar muy cual cuál es la situación con el procesamiento de pruebas hace unas semanas hemos visto que hay pocas pruebas sabemos que hay una baja de abortar pero entonces se puede seguir implementando como dijo mi colega para interrección intervención ¿cuál es la situación? ¿hay falta de insumos para seguir haciendo las intervenciones y descubrir esos casos a 5 metros? no pero ayer casi 7 mil es decir mira lo que ocurre a veces en el fin de semana baja por razones que se entiende pero realmente no y hasta y no hay falta de insumos todo lo contrario incluso nosotros nosotros vamos a tener una cantidad de cerca de 200 mil pruebas de PCR que están llegando en los próximos días y las pruebas antigénicas se están colocando órdenes de más de 500 mil pruebas antigénicas que están aprobadas que es una alternativa de rápida respuesta validada por la Organización Mundial de la Salud y hasta este momento es decir el rol no entiende de si pero no hay no hay problema está fluyendo realmente hay dos cosas que resaltar uno es que el Laboratorio Nacional doctor refirió que está procesando la semana pasada logró procesar más muestras que en el sector privado eso hay que resaltarlo que por primera vez en varios días consecutivos procesó más muestras que el sector privado que siempre fue el que más muestras procesaba esa es una de las cosas la segunda es los tiempos de respuesta vale decir desde el momento que ustedes tomaron la muestra y es al Laboratorio Nacional recibe los resultados estamos en menos de 48 horas eso hay que decirlo incluso hay cuando se toman para emergencias en menos de 24 horas tenemos el resultado el laboratorio está por el momento el Laboratorio Nacional está procesando todas las muestras que les están llegando en el día las procesa en el mismo día a veces puede que se quede una que otra pero la mayoría casi el 100% de las muestras se procesan en las primeras 24 horas buenos señores hemos finalizado nuestra prueba de prensa de este día gracias a la mesa principal que nos ha acompañado feliz resto del día el día del día el día el día del día Gracias.